ni siquiera limpias tu cámara si deja nomas que me traiga el celular la puñetona es ella ayer a las 6 de la mañana del día de a ver 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 5, 7, 20, 80 oye se me marco perdón voy a grabar algo a mi me regalaste un chocolate pinche mentirosa ay gracias si me veo bien muerta de hambre ¿a que si? ¿quien se ve mas muerto de hambre? ¿el escorpión o yo? la verdad la verdad cabrón pinche muchacho cabrón si me voy a estar en la primera chiqui chiqui joder joder hoy ya está la guen y al volante claro que si ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien aquí viéndote que cada vez vos estás vos bien no, no, estoy mas cabrón ¿no? no, si y ya que los dejé ¿cómo se llama? me fui a la casa me serví un pinche cafecito me puse andando armando un proyecto de fútbol me puse tranquilo está rico tener también tiempo para las otras cosas que llevaba yo rato queriendo hacer y que no podía sí wey pues tú date hay que aprovechar wey ¿listos muchachos? vamos, vámonos vámonos a la verga a Dios no le gusta ya estás acostumbrado a que te manden siempre ya es de hecho ya es raro estoy pensando ir a algún lugar a que me mienten la madre así es que si conoces de alguno bueno por favor avísame wey es que tenías tu dosis semanal de que era tu culpa de cuando gritabas ¡MIGUEL! ¡LAYUN! y se chiflaban todos o sea ese cariño de la gente se extraen se echa de menos eh ¿sabes cuál? el ¡LAYUN! ¡Salúdame! ya no volteaba wey después de la que me aplicó la señora de Tijuana wey no, ni de pedo volteaba de vuelta cabrón ¡pero ya lo vieron! ¡Está! el retirado anciano ¡MIGUEL! ¡Ayúna al volante con el escorpión dorado! espérame que el de Sebastián no ¿no es puente? si si no has escuchado el de Sebastián no hay tanto pedo no es puente no ahí va ah yo creo que por la hola 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 ahí va ok ¿y aquí cómo se ve máscida la dinámica? ¿que yo te mire a ti cuando hablo o miro al frente? tú haz lo que se te pegue tu chingada madre ah caray no puede ser o sea no entiendo de repente doy unos madrazos así de gente muy cabrona que invito y de repente me doy unos lujos bárbaros ¿tú quién eres o qué? ¿cómo se llama tu nombre? mi nombre se llama Sebastián Sebastián Yapur ese mero el de este el de no te ubico ¿verdad? el de porque mi cara no 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 es conocida mi hermano ¿cómo no? ah sí el de este ¿cómo se llama este muy famoso güero de ojos azules? canoso Leonardo DiCaprio ándale no 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 ¿Entonces quién? Pues yo hago voces. ¿Verdad? ¡Doblajista! ¡Ah, doblajista! ¡Eso, exactamente! Tienes una ropa que te doble. Eres parte de esos actores que no fueron suficientemente guapos para salir a cuadro. Exacto. Entonces tienen que esconderse detrás de un micrófono. Exacto, refugio de feos y gordas. ¡No, lindo! ¡Ah, entonces tú eres actor o doblajista! Soy, soy actor. Bueno, actor no sé, sí, pero doblajista sí. ¡Doblajero! 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 ¡No, me gusta, me divierto! Hacemos cosas entretenidas y ya sabes, en el cotorreo vocal. Bueno, ahorita me dices que en el mientras tanto te presento como Sebastián de Apura, al volante que va a ser el campeón de la voz. ¡Venga, esto se ve! Voy a avanzar. ¿Y me voy a dar vueltas por aquí yo? Sí, me bajo a Pedregal. Ok. Pues bueno, me encuentro otro día más con alguien que no se pone cinturón y por eso suena, porque es un irresponsable. ¡Dale chances, boomer! Es de las épocas que no se usaba cinturón, de las épocas donde tu mamá era el cinturón así. ¡Cuídate, hijo! ¡Apá! ¡No! Va. ¿Sí los escuchas? ¿A mí me escuchas bien? ¡Sí! ¡Sí, hijo! qué me escuchaba lejos cabrón y bueno pues ya estamos dando la vuelta otra vez y al parecer este pues no sé si va a haber un programa de concursos o qué chingado porque porque cómo estás marquito mi querido escorpión un placer si eres tú no 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 me confunden mucho pareznos parecemos pero no sabemos unos más guapos que otros claro entonces cómo se llama tu nombre me conocen como el paleta y tú describir tú de cifra el por qué me dicen en el paleta ok qué pendejo pues a quedar mal con el tema a los hombres no les da frío pendejo es para pinches pusilánimes para sims exacto exacto es más quítese la sudadera demuestre sombría ustedes no lo pidieron de hecho este tiene suerte de estar sobreviviendo cada semana cada día hace cuántas pinches cancelaciones que no te veía te macho como 4 como 4 más la de esta semana que se avecina me vieron echándome una mierda y en la esquina y va a salir mañana en el instagram y en el twitter es que también tuvo cabrón que pedido güey nada más quieres enseñar tu pinche miembro el enemigo número uno de todo un pinche país de todo un pinche continente te macho el volante con el escorpión dorado muchas gracias gracias por la invitación gracias por por tomarte el riesgo de que te cancelen gracias cabrón aquí vengo a funarte en vivo directo échale nada madre porque esto hasta la madre de ti te macho wow fancy car thank you thank you sorry so should we follow the 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 van or the suv okay perfect are there monitors back there no this lighting is tough uh do you want uh like software i don't know you have like a display here wow there i am i have a cold i'm sorry don't worry how do you drive in that mask it's just i'm an expert i have been doing this like uh 10 years oh my god at the beginning was a little weird but now it's like people know it yeah do people see you driving around and they get excited about it i'm the most famous person that you're gonna meet here in mexico that's exciting here we are with one of the best actors in the world one of the most beautiful actors in the whole planet oh thank you dacota johnson it's all volante con el escorpión dorado tengo un defecto de ser deseado por todas partes deseado que te rompan tu madre aquí vivas en ciudad de méxico bebé yo sí con quién con quien se deje déjame decirme ya dime deberían de ver qué vieja está su camioneta no mijo a mí ya no me la aplica vamos a ver qué tiene el escorpión aquí con él no tengo nada interesante nos vamos a despedir con el grito de guerra peluche en el estuche y enseñó las chichas remándala no las enseñé dice así dice así qué siente que tengas exclusividad tú y un chingo de gente ya no no pues a cada quien a mí al rato me la quitan y ya y va a tener otro y ya si es esto es parte de la vida ah bueno está claro vámonos pues nos vemos cuídense mucho güey peluche en el estuche listo muchas gracias a ti hermano peluche en el estuche seguro tú estás de pilas pero no hay pelo no tengo pelos en la parte listo corto quedó bien sí muy bien muchas gracias no muy bien gracias a ti tomamos una foto para la miniatura sí con gusto me dejas tomar otro vídeo por supuesto que sí va pues estamos terminando aquí mi querido escorpión estoy muy cabrón la verdad todo vale la pena gracias a mí hasta hasta peladas les va a caer bien imagínense hasta yo pero bueno saludos un gusto haber estado aquí con mi amigo el escorpión dorado saludos el programa el peluche en el estuche ahí en youtube y en escorpión al volante y este no tienes otra hermana este no 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 ya no suscríbase a fútbol de cabeza peluche en el estuche ah huevo tú si eres peluche en el estuche no no me lo quito pues no habla de requisito jajaja si no como vas a investigar listo listo corte hacemos una foto para la miniatura ok muchas gracias Kike no mames que buena onda muchas gracias gracias por compartir gracias por la invitación gracias por venir a valer verga aquí también y nos despedimos con el grito de guerra peluche en el estuche pensé que era la porra del caligari o algo así dije verga no me la aprendí peluche caligari peluche caligari todos juntos mi sign mi frase que es eso escucha peluche en el estuche no con nosotros no tengo cabello no te preocupes peluche en el estuche peluche en el estuche ah perfecto dale dale wey saludos chida la banda hola he doesn't even want me in there he's gay don't worry muchas gracias muchas gracias thank you thank you so much thank you la hacemos aquí adentro ok we're gonna have just like a steel ok ok nos vamos y nos despedimos con el grito de guerra peluche en el estuche peluche en el estuche así de bueno marcus con peluche en el estuche va peluche en el estuche pierda chingol muchas gracias eh muy bueno muy divertido te transformas cabrón quítese señor la voy a matar quítese policía quítese policía pan 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 pan